hola hace mucho que no hacía un video porque no he tenido mucho tiempo libre eh entre la escuela y el trabajo he andado asi como muy loca y el unico tiempo que tengo para hacer videos es cuando llego a tener la mañana libre porque en la tarde y en la noche siempre hay gente en mi casa y son muy ruidosos entonces no puedo aprovechar para hacer videos y hoy por fin tuve una mañana libre entonces por fin voy a subir un video perdon por la tardanza y perdon esa es la bomba del agua y también quería pedirles un favor que por favor me dejen en los comentarios lo que quieran que hagan los videos voy a levantar una lista para irme pues si para hacer lo que ustedes quieren ver y no solo como que lo que se me ocurre al momento de prender la cámara y bueno si solo quería decirles eso pedirles disculpas por haber desaparecido tanto tiempo tanto tiempo y que me dejen sus peticiones de lo que quieren ver y pues para que no fuera un video tan corto decidí hacer algo entretenido les voy a enseñar lo que tengo aquí en esta esta bolsa se podría decir que es mi joyería pero yo no soy una persona que use joyería fina o joyería de plata ni de oro mi estilo es más como más tosco me gustan todas las cosas que son de tela o pulseras grandes todo ese tipo de joyería es el tipo de joyería que me gusta a mi no se como que casi siempre asociamos a las mujeres con diamantes o plata o déjenme apagar eso porque es muy molesto para que ya no vuelva a sonar bueno si casi siempre se asocia a las mujeres con diamantes plata oro joyería fina a mi no me gusta entonces les voy a enseñar lo que tengo aquí esto es lo que uso pues si lo que más uso tengo más joyerías y tengo joyería fina que uso pues para ciertas ocasiones porque pues no siempre puedes usar pulseras de tela por ejemplo si vas a una boda o algún evento formal pues no vas a llevar una pulsera de tela pero bueno tengo esta pulsera fíjense o sea me gustan las cosas que son enormes super grandes eso se escuchó mal bueno me gustan las pulseras grandes o sea y luego tengo las muñecas delgaditas entonces es gigante si esta es solo una pulsera de piel con una cadena dorada que más tengo que más tengo esta me encanta esta me encanta esta me encanta esta de hecho casi siempre la uso mucho me la compre en Macy's me la compre en Macy's ah y otra cosa también me gustan mucho los colores los colores neutros los grises o cafecitos si se pueden dar cuenta y esta yo creo es mi cosa favorita en el mundo junto con esta que siempre traigo nunca me la quito es San Benito esta es pero esta es una diadema de algo así como hojitas doradas o algo así esta es para el pelo luego tengo luego tengo tengo estas tres pulseras que son el mismo diseño pero en diferentes colores esta esta es la que más me gusta tiene el centro es azul bajito y luego azul marino azul turquesa amarillo rosita como salmón luego guinda azul bajito y luego se repiten esta esta me gusta mucho esta no me gusta tanto pero de todos modos me gusta es azul con rosa y azul bajito y esta también me gusta mucho es es café azul azul bajito un amarillo naranja amarillo canario yo creo es y café y curiosamente todas son de lugares diferentes esta es de Puerto Vallarta creo este es este es de Ensenada en Baja California y este es de Los Cabos oh my god y más esta también es una diadema no me voy a quitar el gorro porque no ando peinada o bueno si pero traigo pelo traigo pelo de gorro esta esta me la compre en mineral de pozos esta obviamente hecha a mano y vean tiene un chorro de pedrería es impresionante la cantidad la cantidad de detalles que tiene me la compre porque combinaba con el outfit que iba a usar en año nuevo no esta muy bonita pero me da me da pendiente usarla mucho porque siento que se va a deshilachar o se le van a salir las bolitas y no quiero que se rompa me llega un mensaje de mi madre y ya saben que a las mamas hay que contestarlas ya voy y luego también tengo esta me la regalo mi mejor amigo en la prepa también es la media de San Benito esta acá atrás y luego tiene a Jesús aquí adelante ok bueno no la quiere enfocar pero bueno y esta las hace su mamá y también me encanta tiene también muchísimos detalles tiene muchas cosas diferentes pegadas cocidas todas están cocidas a mano y este es el tipo de joyería que me gusta mucho así tosco en la mano esta me gusta mucho también tengo este collar cadena de chola bueno si pues si es un collar de una cadena otra vez esta bastante gruesa tosca pero así es como me gusta tengo una joyería tengo esta bolsera de de bolitas y también tiene tiene una medalla de San Benito también soy muy devota de San Benito yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no creen en esas cosas y en realidad lo respeto por completo me corte pero les decía respeto por completo si ustedes no creen en sartos o en nada de eso yo si creo porque soy católica y soy muy devota de San Benito es algo curioso porque y y está bien si me quieren criticar sé que mucha gente en el internet es como muy agresiva cuando alguien no piensa igual que ellos a mi la verdad me viene dando igual lo que cada quien crea es totalmente respetable no veo porque causar un problema con eso solo se los cuento como dato curioso siempre he tenido una fobia de verdad es un miedo irracional a ser poseída si es que tiene sentido con las películas del exorcista o ese tipo de cosas me dan muchísimo miedo entonces la medalla de San Benito tiene una las iniciales de una oración que es la que se usa en los exorcismos entonces es como cuando traes cuando traes la medalla de San Benito te estás protegiendo en contra de los demonios y es por eso que soy tan devota de él porque es algo que me da mucho miedo lo cual no tiene sentido porque nunca he conocido una persona que haya sido poseída o algo así no sé de esas cosas curiosas que uno no se puede explicar no sé porque me da miedo pero me da miedo tengo esta también me encanta tengo esta otra pulsera me encantan las cadenas y las cosas así pensé que alguien estaba en mi casa pero en realidad estaban son trabajadores en la calle pero en la estación me gustan mucho la joyería que tiene cadenas y piel bueno no es piel de verdad pero imitación y esta ya esta bastante percurrida porque era muchísimo mas clara me gustan me gustan pero tengo muchas pulseras así chiquitas esto tiene como unos brillitos y lo demás son bolitas de madera esta azul esta azul esta es dorada y por lo general no las uso solas porque pues están muy delgaditas para mi gusto pero me pongo varias y si junto pulseras como hasta aquí tengo estas tengo estas tengo esta rosa con signo hippie es de calaveritas me encantan las calaveras tengo esta otra de calaveras esta también es de mis favoritas mis calaveritas tengo esta esta me la compre en una navidad perdón tiene muchos cascabeles me la compre en una navidad no se como que asocio los cascabeles con la epoca navideña tengo esta de una cruz son diamantitos o casi hoy patallo mucho para que esta cámara enfoque cuando quiero pero bueno esta también es dorada con una cosita rara de hielito este colores esta la hice yo esta la hice yo en mi trabajo esta 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 gamusa con un signo hippie aquí y tengo esta y tengo estas piedras me dijeron que no me acuerdo de que material me dijeron que eran pero nunca se despintan y tiene un colmillo que significa proteccion y esta creo que significa suerte no me acuerdo que significa pero otra cosa significa proteccion contra el mal y ya tengo un anillo aqui tambien no se porque un anillo de florecitas me queda grande estoy muy flaca los anillos nunca me quedan siempre me entran y me salen como sin nada en todos los dedos tengo que detenermelos entonces este es como mi especie de coleccion de joyeria entre comillas joyeria de pulseras pues este collar me gusto mucho pero es muy pesado y mi super pulsera gigante todo lo guardo en esta bolsita de piel ah de una vez las voy a enseñar esto tengo una tardis que bonita no se abre no se abre ni nada solo es de decoracion pero estoy feliz porque la habia buscado por mucho tiempo y por fin consegui una che esta vacia por dentro esta vacia por dentro tiene un ojito y tambien me compre un bote un bote enorme de chelibeles un bote enorme de chelibeles pero vean ya donde lo llevo y si se vean quedan casi puros negros porque el anis porque el anis no me gusta había pensado hacer un video con estos frijolitos separandolos por colores o no se algo asi espero hacerlo antes de que se me acabe porque vean los que quedan son adictivos son adictivos y bueno si eso es todo por hoy como les decia dejenme en los comentarios sugerencias de videos que quieran ver los voy a anotar todos en una libretita y voy a intentar cumplirlos todos tal vez no muy seguido porque si se me complica un poco encontrar tiempo libre pero de todos modos voy a hacer todo lo posible gracias por tener paciencia por esperar y espero que hayan disfrutado el video para quienes no sepan porque estoy susurrando pues deberian investigar sobre esta comunidad de youtube antes porque luego me ponen en los comentarios de que porque hablas tan bajito ese es el punto del video entonces primero infórmense antes de criticar y bueno ya me voy porque tengo que ir a recoger a mi hermano a la escuela chao